¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Sol de la tarde! ¡Miercoles! El Yese de Soy la Clara ¿Un programa de ustedes lo ocurrió? No, bueno, nosotros duramos mucho tiempo en el show de mediodía De ahí fue que me dañé Con otro demonio llamado Jochi Santos De ahí fue que me dañé Y otro demonio alias El Loco Antonis, por cierto Y una demonia Yolanda Mañana No se puede decir públicamente ¿Estánme abiertos los micrófonos? Yolanda, yolanda, ¿verdad? Formal y todas estas cosas Señores, buenas tardes Están... Bueno, hoy hubo una visita importante De familiares abogados de... Del asesinado Junior Ramírez A la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Dina Llaverías Es importante, muy importante Porque en directo La fiscal Pudo comunicarle Que ha hecho En nivel La dirección de las investigaciones Y parece que dio suficiente información E importante información Que los familiares salieron satisfechos Incluso Ramón Ramírez Que ha tenido un discurso Muy duro Contra la fiscal Y las autoridades En sentido general Dijo al salir Que daba un voto de confianza A la investigación Eso es muy Muy importante Y es una indicación Para mí De que La fiscal Le aportó Mucha información Que le ha convencido De la seriedad De la investigación Y que están Encaminados Al esclarecimiento O al asesinato De Junior Ramírez Eso es Muy importante En este trayecto De una investigación De un asesinato Tan atroz Abominable Y en el que Figuran Funcionarios El Estado Involucrado Eso genera Eso baja un poquito La temperatura Lo que no quiere decir Que ellos No Ejercan Persecución penal Contra implicados Que ya está anunciada Que ellos no sigan La defensa De Junior Ramírez En su condición De abogado Que escudriñaba En asuntos De corrupción Y que denunciaba Casos de corrupción Y que iba a los tribunales Por casos de corrupción No No implica eso Pero Baja un poquito El tono El El que ellos Planteen Que dan un voto De confianza A la fiscal Del distrito Luego de una hora De reunión Y que ella Mostrara Detalles De la investigación A ellos Se le aportó Un video Donde está reunido El asesinado Abogado De los Días De los inicios De octubre De este mes De octubre Con el empresario Edi Santana Que es la persona A quien recurrió El director De OMSA Para pedir Que contactara A Junior Ramírez Y que Se entendiera Con este Y que sea Asunto de dinero Bueno Que se pusieran De acuerdo Y según El relato De la autoridad En el acuerdo Fue de cuatro millones Con un avance De un millón Hay una Un relato De reuniones Una cronología Mejor dicho De reuniones Del dos Al doce En que Acuerdan O negocian Porque en principio Eran Cien mil dólares Eh Y Un millón De pesos Y seis mil dólares En el curso De las negociaciones O conversaciones Se llega Según Lo presentado Por las autoridades A la suma De cuatro millones Y se Entregó Uno En La estación Texaco De la avenida Romulo Betancur Con Caunao Aunque hubo Reuniones En el lobby Del hotel El embajador Y en otros Puntos De la ciudad De santo Domingo Sobre La camioneta Encontrada Ayer En atonuevo Hay un disparo En En el cristal De derecho Trasero Yo estaba La interpretación Ha sido divulgada Por varios medios La conversación Entre Alias El Grande Y Argenis Contreras Este Habla De un taller Y habla De que un hermano Se encargaría De hacerle un trabajito A la camioneta Y luego deshacerse De la camioneta Lo que Implica Al hermano Y a otros Si usted participa De una situación De esta naturaleza Deshaciendo pruebas Escondiendo pruebas Obstruyendo la justicia Es Pasible De ser sometido No ya en la trama inicial Del asesinato Pero Como parte De una Asociación De malhechores Porque Usted Esconde evidencia Y obstruye la justicia Yo creo que este tramo Es importante De la Investigación del asesinato De Junio Ramírez En lo que Llega el día de mañana Y se conoce La medida de coerción Que Procuraduría O la fiscalía De la provincia De Santo Domingo Ha pedido Un año Para los cuatro encartados Para El director El ex director De OMSA Emanuel Rivas Para el financiero El ex Coronel Para Alias El Grande Y para Argenis Contreras Este último señalado Como la persona Que había organizado Todo y que habría hecho El disparo A El abogado Que presidía El CONA Entidad denominada CONA Falta evidentemente Mucha información Apenas La investigación Inicia Recordemos Que Se pide Medida de coerción Para Que la Procuraduría Actuante Prepare Organice Organice Las pruebas Para ser presentadas En el tribunal Que toque Tomar Decisiones Es un Tramo Importante Y claro Ha abundado Tanta información Ha circulado Tanta información Investigadores Improvisados Gente Que Que Lucen De mala fe Que quieren Dificultar Todo esto Y contaminar Toda esta Investigación Y otros Que Claro Como es un tema Importante También Opinan Y pueden Ser certeros Pueden equivocarse O no Uno también Participa De las opiniones En este sentido Pero es un tema Que va a seguir Dominando El ambiente De la República Dominicana Vamos a la calle Vamos a las llamadas Comunícate 809 540 1065 1809 200 1065 Desde el interior Sin cargos 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva Son las 2.49 Minutos Buenas tardes Díos Buenas tardes Cristian Adelante Cristian Como al señor Manuel Rivas Acusado De O uno de los acusados Fue destituido Del cargo De la ONSA ¿Por qué no se destituye También del partido En su condición De miembro Del comité central? Es una buena pregunta Para los miembros Del comité político Del PLD Para el presidente Del PLD Para el secretario general Los miembros Del comité político Buenas tardes Díga usted Buenas tardes Adelante No, primeramente Dar un abrazo En el consuelo En el que se encuentre Y Le dije que mejore Y también Gracias a mi sobra Por permitirme Dar una vez más Los problemas del barrio De Villalhuante Y ser seleccionado La Navidad de la casa Estás seleccionando Todo el demás Que tanto me ha afectado Por varios meses Ya ha sido No, no ha sido Ya comenzaban Con máquinas prestables Están trabajando Como querían Muchas gracias Por la mis obra Gracias a ti Buenas tardes Díga usted Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No le oigo Díga usted Ese está ahí Cuando se cayó Don Luis José Y Chávez Buenas tardes Buenas tardes Me pareció Me pareció Realmente Muy interesante La observación Que tú hacías Sobre El informe Ofrecido Por la fiscal De la provincia Santo Domingo Porque ciertamente Inspira confianza A los actores Evidentemente Más Protagónicos En el tema De la muerte De Junior Ramírez Que es la familia Incluyendo Un abogado Que habló Muy duro Bueno Ha estado hablando Muy duro Después de La primera Información Ofrecida Por las autoridades Vamos a tomar Vamos a completar Este set de llamadas Que seguimos comentando Buenas tardes Digo usted Sí Manuel Rodríguez Diga Manuel Rodríguez Fíjate Esta es una buena oportunidad Para que el pueblo Dominicano Indique a los partidos Políticos A bajar y abajo Al pueblo Para que el pueblo Lo ayude A que mi alaje No asistirá Que hay los vizanos Que hay en el seno Para que se limpia Y aguardo Allí el suero Vamos a preguntarle Que si él también Se debería Encanizar Una lucha Para estos médicos Maltrazados De clínica privada Que ganan Miseria Incluyendo la clínica Muchas gracias Gracias Buenas tardes Evaldo Ariel ¿Oíste? Diga usted Está abajo Y allá abajo Y para subir Y allá arriba No entendí Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Saludos Cristian Saludos para Luis José Diga usted Gracias Continúa El síndico David Collado Sin haberle dicho A nadie Que aspira a la presidencia Marcando como candidato A la presidencia De la República Dominicana Felicidades David Buenas tardes Ya hablaremos de eso Un poquito más adelante Diga usted Buenas tardes Estoy hablando de Baní Ah Diga Baní Una preguntita Mi nombre es Yané Yo Después de esto Estoy siguiendo Lo del acontecer Con el Junior Pero yo quiero saber Cómo van Con el Argenis El que dispara Que no escuche bien No estoy Argenis Contreras ¿No? No estoy A veces no hay luz Entonces llegó Entonces oigo ahora Que lo tienen ahí Ahora yo quiero saber Cómo van con él Eso es No, no Argenis todavía No ha sido detenido No, está fuera del país Se supone que está fuera del país Ha sido solicitado A través de la Interpol Se supone Se supone Que llegó a Estados Unidos Vía Miami Pero nadie garantiza Que se haya quedado En esa ciudad de Estados Unidos Podría haberse desplazado Por otros estados O haber salido De Estados Unidos Inclusive Eso es posible O haber regresado Buenas tardes Diga usted Buenas tardes Sí Buenas tardes Adelante Buenas tardes En la Tonti Casa Y en toda parte De la Capital Alta Está llena de hoyos Que se ponen los síndicos Las pilas Gracias Tenemos a Merton Pineda Con una información Sobre la Universidad Autónoma Merton Cuéntanos Bueno Yo voy camino A mi programa De televisión Y me están llamando Unos amigos De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Hay tres heridos ¿Cómo? Me dicen que tres Pero parece que son más Aparece que se cayeron Así yazo Porque Las autoridades De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y la actual directiva De la Asociación De Empleados Universitarios A Sodemo Hicieron una asamblea Y propusieron Posponer Las elecciones Que deben ser ahora Este mes La propusieron Para el 22 de Agosto Casi un año Oh Dios De ilegalidad Las elecciones de Aso Demos Las elecciones de Aso Demos Porque tienen que hacerla ahora Porque ya están vencidos Claro El rector Y otros dirigentes de Aso Demos Y otros dirigentes de Aso Demos Los tienen ocupados Que también quieren elecciones Mare Plasencia No sé dónde está Pero parece que ella estaba ahí Esa muchacha Parece que también está Con el amigo Reyes Y el rector De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Proponiendo las elecciones Y se conocerá Melton Ayer Estuvieron de justicia Y el tribunal Está esperando Que pospongan Que pongan Las elecciones Por lo menos Para el próximo mes Pero cuando plantearon Esa directiva Planteó Que las elecciones Son el 22 de Agosto Del año que viene Ellos dicen Que es un asunto ilegal Y dicen Que ellos tienen Las elecciones ganadas Y que por eso La rectoría Y el jefe De personal Y el arquitecto Techo Tamayo Asesor Asesor Del rector Iván Gruñón Eh Iván Gruñón Realmente No quieren elecciones Y van a seguir Los incidentes Lo que les ha dicho La UAS no sale de una Parece que el aniversario El aniversario De la UAS Que es ahora El 28 de Octubre No se va a celebrar Después de todos Esos incidentes Y esas confrontaciones Entre empleados De la UAS Y se conoce Merton Hay tres personas Heridas Hasta ahora Pueden haber más Porque los grupos Están confrontados En el segundo piso Del edificio viejo De la Universidad Autónoma De Santo Domínio Merton Una pregunta ¿Se conocen Se han dado a conocer A propósito De este incidente Las razones O los argumentos Que se están sustentando Para plantear La posposición De las elecciones De Asudemo Ninguna Eh Dicen que Que ellos quieren Quedarse ilegalmente Porque tienen Las elecciones Perdidas Ya que El rector Marca Creo que Un 12 Un 15% De popularidad Después de todos Los incidentes Que han habido En la UAS Y no quieren elecciones Eso se había previsto Porque es lo que Dice el otro grupo El otro grupo Dice bueno Pero que no ganen Pero que hagan elecciones Porque lo que Corresponde Es hacer elecciones Bueno Las autoridades Aunque el rector Iván Grullón Dijo que había Había que hacer En la elección Este año La vieja directiva Encabezada Por grupos Que activan A lo interno De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Realmente No quieren Salir De esa dirección Además De que se está pidiendo Se está pidiendo A los tribunales Que den un informe De todos los gastos Que se ha hecho De todos los gastos Que se han hecho En este periodo Y no se ha querido Y a través De una instancia Judicial Están pidiendo Que le den un informe De la asociación De empleados universitarios Parece que salió Va feo Y por suerte Que no hubo disparos Porque se registró A todo el que iba a entrar ahí Pero me dicen Que entre si ya soy palo Hay tres personas Queridas Bueno Gracias Melton Bueno De acuerdo Oh pero Dios Que universidad El secretario general De la federación Preso por falsificación Era un problema Hay un muerto De hace un año De las elecciones Que todavía es un Tema sin resolver Hay un muerto Más reciente En la universidad También Hay un muerto De una persona Raptada Un profesor De terrenos De la universidad Asesinado Junior Ramírez Sacado el lugar Aunque no era un tema Específicamente de la UAS Pero Y ahora este tranque En el Sodemo Y ahora este En el Sodemo Como Dice el tema Dice la frase Que éramos Ocho o doce Parió la abuela Ya Bueno La verdad es que La situación De la universidad Autónoma De Santo Domingo No termina De salir De esa marca Que la ha distinguido Durante tanto tiempo De que es una fuente Permanente De conflicto Y de problemas Que frenan Precisamente El desarrollo De sus objetivos Institucionales Que sobre todo Ofrecer Un producto Académico De calidad Para formar Precisamente Los técnicos Y los profesionales Que demanda el país Que pena Bueno Vamos a hacer el cambio Ahora Cambie fuera Mauricio Somos